Sí, sí, ¿verdad? Obviamente no es fácil tirar cinco menos, el líder tiró ocho menos, pero cinco menos estuvo muy bueno, muy sólido y la verdad que no le pude haber pedido más a la ronda, siento que le saqué todo lo que pude. La segunda empecé un poco mal, pero ahí fui haciendo pares y terminé con un verde y ahorita mi último hoyo, entonces voy bien para mañana. Jugar como he jugado hasta ahora, tratar de seguir en mi juego, no salirme de cómo juego yo la cancha, no influenciarme por cómo le pegan los otros, entonces hasta ahora me he sentido cómodo y me siento cómodo en el hoyo 17, entonces empezar con un buen hoyo mañana y seguir adelante.